Lo de investidura queda una cosa muy clara. Este equipo de gobierno va a estar siempre en los hechos, no va a estar ni en la propaganda ni en la publicidad. Vaya por delante que este equipo de gobierno va a estar siempre luchando contra esa lacra que es la violencia de género. De hecho, le está hablando una mujer. Y como le digo, vamos a huir de lo que sea propaganda y cualquier otro tipo de historia. Tras un nuevo caso, denegación de la violencia machista protagonizado por el Partido Popular en la localidad de La Solana, las redes han vuelto a cargar contra su portavoz Borja Semper y la manera que entiende el PP de no dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género. No, en absoluto. Veremos al final en qué queda todo. Vamos a ir paso a paso. Lo que es mucho más importante que la denominación de las cosas, yo no digo que no sea importante, es que no se den ni un paso atrás los avances sociales conseguidos. España tiene un problema, Occidente en general tiene un problema con la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Es un problema muy serio, real. Es un problema que existe y que no se puede negar. Y los poderes públicos están obligados a dar una respuesta razonable. Unas palabras las del portavoz popular, que tal como le han recordado los propios usuarios en multitud de mensajes, retratan perfectamente la hipocresía del Partido Popular, pues mientras en el mismo pueblo se recortan derechos, la misma alcaldesa no tiene ningún reparo en subirse el sueldo. Con esta nueva polémica, se vuelve a demostrar que el negacionismo de la violencia machista no es exclusivo de la extrema derecha y se vuelve a poner de nuevo en el foco el peligro real que tienen para la lucha contra la violencia de género los gobiernos del Partido Popular. Un peligro, que tal como ha recordado el periodista Pedro Blanco en la cadena SER, está produciendo un auténtico retroceso. En el municipio de La Solana, en Ciudad Real, desde hace años se guardaba un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista antes de cada pleno. La nueva alcaldesa, desde el Partido Popular, decidió hace dos semanas acabar con ese gesto. Este equipo de gobierno, sostiene ella, no va a estar en la propaganda y en la publicidad. Un minuto de silencio repetido durante años no es una rutina, es un compromiso. Un minuto de silencio no cambia el mundo, pero acompaña a las víctimas. En un minuto de silencio cabe la empatía, la sensibilidad, la solidaridad. Porque la política, lo público, es gestión, sí, pero también es liturgia. A veces callar callarse es decir mucho. Si guardar silencio por las víctimas de la violencia machista, es un acto propagandístico, ahí van tres segundos más de propaganda. Por cierto, a estas alturas está claro que el relevo en muchas instituciones no es un cambio de rumbo, está siendo un retroceso. Que lo que andan haciendo no es una rectificación, sino más bien una revancha. Para terminar, nos gustaría pedir tu colaboración. Únete a nuestro canal y no olvides activar la campana de notificaciones. para no perderte ninguna de las noticias que publicamos todos los días. Déjanos tu comentario, estaremos encantados de poder leerte. Participa en los debates y comparte con todos nosotros tu punto de vista. Colabora con la difusión de la zurda televisión y comparte el vídeo en tus redes sociales con todos tus amigos. Visita también la Voz Noticias y disfruta todos los días de la mejor información. Muchas gracias por tu atención, esperamos verte de nuevo muy pronto. Gracias.